Bueno, en realidad en el marco de una vocación que siempre tenemos de desarrollar actividades que tengan en el marco de la formación política, que generen debate, que aporten en ideas, tenemos el espacio siempre en predisposición a esto y desde ahí que Diego del MUP nos acercó la posibilidad de que el embajador, el cónsul se acercara y bueno, para nosotros siempre es interesante la posibilidad de, como te decía, de la apuesta en común y del debate y de nutrirnos en nuevos conceptos y conocer otras culturas y me parece que es una actividad enriquecedora y la realidad es que partió de los compañeros del MUP que nos trajeron la iniciativa y nosotros pusimos la disposición, nada más. Ya hemos hecho otra charla en Moreno, en la cual nos fue muy bien, estuvo el señor cónsul visitándonos, la verdad hoy también junto al MNA y bueno, nosotros hacemos posible que nuestro amigo ya, el cónsul de Vietnam esté visitándonos junto a la señora Poldi también, siempre con esa buena predisposición de la embajada, del consulado de Vietnam para hacer estas charlas con la gente en los barrios, con diferentes actores sociales, en las universidades, en diferentes lugares, siempre la embajada y el consulado de Vietnam estuvieron predispuestos para todo eso. Mira, el instituto tiene 20 años de trabajo, es un grupo de amigos argentinos que cuando podemos y coordinamos con algunas otras instancias de la vida cultural, social argentina, realizamos este tipo de actividades. El objetivo es fortalecer el intercambio cultural para un mutuo conocimiento, no solamente de que acá se conozca Vietnam, no el de Hollywood, sino el de verdad, sino también para que haya...